El cadáver encontrado en un sector de Cortés es el periodista Aníbal Barrow, así lo confirmó este miércoles el director general de fiscales del Ministerio Público. Hemos tenido una comunicación en los últimos minutos con la familia, con el hijo del señor Aníbal Barrow, para comunicarle que el Ministerio Público ya tiene la certeza de que el cuerpo encontrado el día de ayer corresponde efectivamente al del señor Aníbal Barrow. Asimismo reafirmó la ampliación del requerimiento fiscal contra cuatro personas ya detenidas por el asesinato, mientras que se han presentado los rostros de tres más que están prófugos de la justicia junto a un menor de edad para que se libre las acciones penales correspondientes. Con cuatro imputados, autores materiales del asunto, adultos, y hemos mencionado también otros tres imputados adultos, de los cuales ya se tienen orden de captura desde la tarde de ayer, y un menor que va a ser sometido a un procedimiento especial. Ellos, los ocho ciudadanos, participaron directamente en la ejecución del ciudadano Aníbal Barrow. Sin embargo, sobre la autoría intelectual, el Ministerio Público se va a reservar por el tema del resguardo de las investigaciones. El director de fiscales fue claro que la participación de un testigo protegido fue la clave en el proceso de investigación del caso del periodista Barrow. Todos los delitos tienen una autoría material y una autoría intelectual. En este momento estamos en el proceso de definir si los autores materiales tenían que ver con el proceso de toma de decisiones para llevar a cabo este crimen. No vamos a poder compartir con el Ministerio Público más información al respecto. Según las autoridades del Ministerio Público, este caso fue investigado bajo procedimientos inusuales, al considerar el secuestro de Aníbal Barrow como especial, ya que fue plagiado, pero en ningún momento existió una petición de rescate. En cámara de Javier López, Darío Rosales, Noticéis.